hola banda que tal como están espero que bien hoy les traigo un truco de Killzone Shadow Fall, en teoría consiste en salir del mapa vamos a venir a este punto saltamos prácticamente aquí ya están fuera del mapa pueden venir para este lado a explorar lo que quieran todo por acá derecho todo de qué lados quieren explorar el otro punto es del otro base del otro lado de la base seguimos esta parte la más difícil tienen que saber medirle para poder saltar así que arriba que venimos derecho nos agachamos seguimos hay que saltar ahí bien hay que procuren hacer correr a su mono para poder cruzar hacia ok ya estando aquí aquí ya es base enemiga entonces no traten de no cruzar de que lado porque van a morir ok sigamos como verán aquí están fuera del mapa a ver aquí tienen que tener cuidado aquí está una torreta de que lado de base enemiga entonces tenemos que correr listo saltamos venimos por aquí saltamos una narizota ok bueno amigos aquí prácticamente ya están fuera está muy chévere este truco pueden poner un spawn aquí no sé si la verdad no sé si pueden salir aquí mismo o allá del otro lado no verán está muy chévere este truco tienen un sniper pueden hacerlo aquí venimos aquí no he avanzado más porque necesitas ir disparando para ver donde puedes pisar aquí si puedes aquí ya no bueno amigos espero que les guste el video a ver vamos a ver si salimos aquí no lamentablemente no se puede al otro lado está el beacon bueno está muy chévere el truco espero que les haya gustado el video y esto es todo hasta la próxima denle like si les gustó sale chao no 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 no